Baila, baila, repica Baila, 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 pero repite Baila, 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 repitela ahora ¡Ay, ay, ay! Ahí viene el negro sumón, bailando alegre bayón, repicalando, bailando la mujer Ahí viene el negro sumón, bailando alegre bayón, repicalando, bailando la mujer Ahí viene el negro sumón, bailando alegre bayón, repicalando, bailando la mujer ¡Olé! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 O la la, 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 pero repite. O la la, 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 repítelo a la cora. ¡Ay, ay, ay! Ahí viene el negro sumón, bailando alegre bayón, repicalando, bailando la mujer. Ahí viene el negro sumón, bailando alegre bayón, repicalando, bailando la mujer. Ahí viene el negro sumón, bailando alegre bayón, repicalando, bailando la mujer. ¡La mujer! ¡Ay, ay, ay! Ahí llega ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así, así! Así Suave Así Baila, baila, repica Míralo, míralo ahí Míralo ahí, el negro Ahí llega Suave Así 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 Y Así 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 Gracias por ver el video.